Bueno, la importancia de este evento es hacer más que una revisión reflexiva, retroactiva, digamos, de lo que ha sido el tratado de libre comercio hace seis años de su firma y su suscripción. Y también mirar prospectivamente cuáles son los espacios nuevos en los cuales podemos crear, agregar valor. Como todos ustedes saben, el tratado claramente tiene dimensiones y números que tienen que ver con preferencias, aranceles, bienes, servicios. Tiene que ver, en el fondo, con cómo examinamos la balanza comercial entre Chile y Panamá. Tiene que ver cuáles es el comportamiento de los sectores de industria. Eso es todo lo que ha pasado con ciertos bienes. Pero la idea de hacer este seminario era no solamente quedarnos en esa estadística, no solamente quedarnos en el dato duro. La idea de esto era, primero que nada, poner sobre la mesa la importancia de la sociedad de vida público-privada. Claramente los acuerdos comerciales no son instrumentos estáticos, digamos, que se firman y quedan ahí, son dinámicos y requieren muchas veces de la voluntad de las partes para agilizarlos, para poder vigorizarlos en el tiempo. Y lo que estamos haciendo aquí es eso, digamos, pasar revista a este acuerdo, darnos cuenta que es un acuerdo exitoso, eficiente, pero con el cual podemos hacernos nuevas preguntas que están asociadas, primero que nada, ¿qué pasa? Que es el título, por lo demás, de este seminario. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las nuevas capacidades exportadoras? ¿Cómo una pyme chilena puede ser exitosa sin necesidad de ser grande? Simplemente trayendo en su ADN un ADN exportador y aterrizar en Panamá y tener un socio panameño exitoso y hacer una operación, ¿no es cierto?, que es la que hemos visto, por ejemplo, en la experiencia del caso de Dios y Dios, no, esta mañana, que permanezca en el tiempo. En segundo lugar, ¿qué pasa con aquellos temas que son, diría yo, parte de la agenda compartida entre Panamá y Chile como países, digamos, que tienen muchos kilómetros de costa y una gran vocación hacia el Pacífico, en el caso de Panamá la tienes a los dos mares, digamos, nosotros solamente hemos sido privilegiados con el Pacífico, pero que en definitiva tienen que ver en cómo tomamos los desafíos del hub logístico para los próximos años. Está absolutamente demostrado de que los costos logísticos que deben internalizarse y que deben estar sobre la mesa son claves para mejorar la competitividad. En consecuencia, esto no es solamente un tema de aranceles, esto también es un tema de cómo somos capaces de identificar esos costos, de identificar esas brechas y saberlos lidiar a tiempo. Y Chile y Panamá, como ustedes bien saben, tienen una vocación marítima que es muy relevante, esa vocación marítima además se pone a prueba y adquiere más valor con las operaciones de ampliación del tratado para el año 2016. Esto es un lugar común a esta altura, en Chile la mesa especializada, Chile es el primer usuario a nivel latinoamericano y el tercer usuario a nivel mundial después de China y Estados Unidos. En consecuencia, para nosotros Panamá es un socio relevante, no solamente por la actividad comercial que tenemos y por ese libreto económico que manejamos, sino que también porque tenemos una mirada geopolítica hacia la región que compartir y la ampliación del canal va a ser una nueva prueba de aquello.